Son cuatro nuevos tonos diferentes que nos podemos dar cuenta de lo elegante que se ve este tono negro, de por sí el negro y el dorado siempre se ve súper lujoso. Hola, hola chiquis, bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Gerald por si aún no me conoces. Y si aún no me conoces o aún no te suscribes, te invito a que te suscribas a mi canal para que no te pierdas ninguno de los contenidos que con todo cariño preparo para cada uno de ustedes. Y pues bueno, como pudimos ver en el título de este video, el día de hoy traigo para ti los nuevos tonos de los labiales icónicos de la línea Jordani Gold. Así que sin más wiri wiri, vamos a comenzar. Y pues bueno, viene en cuatro tonos. Este es el labial icónico, son cuatro nuevos tonos diferentes. Te invito a ver la reseña de los primeros tonos que te voy a estar dejando ya sea en la cajita de información o por aquí. Y pues bueno, como sabemos, toda la línea de Jordani Gold viene en color negro con vivos en dorado. Estos labiales vienen en color negro con un ahumado muy muy elegante y en la parte inferior el tono de cada labial. Vamos a ver qué es lo que nos dice el fabricante que hace o que promete estos labiales de la línea Jordani Gold. Dicen que tienen un empaque lujoso. Eso en definitiva nos podemos dar cuenta de lo elegante que se ve este tono negro. De por sí el negro y el dorado siempre se ve súper lujoso. Además dice que tienen aceite de argán que regeneran e hidratan los labios. También nos platica el fabricante que no reseca. Esto que significa que ni se asienta en las líneas de expresión ni provoca esta sensación de que se cuartean los labios. Dice que tiene un factor de protección solar del número 15 que tiene una textura ultra ligera y además que tiene una alta cobertura. Por si fuera poco dice que tiene una alta fijación. Esto lo vamos a estar comprobando a lo largo del video para ver qué tanta transferencia tiene en nuestra piel. Y además que tiene un aplicador de precisión. Vamos a ver qué tal es que se comportan estos tonos. Este que tengo en mis manos es el tono Delicius Chocolate. Sí, déjenme ver. Sí, Delicius Chocolate. Vamos a ver cómo está en la presentación del labial y vamos a ver cómo es que se comporta en los labios y el tono que nos da este labial. Recuerda que todos los labiales según el tono de tus labios es cómo va a reflejar el tono final. Pero bueno, pues quiero que tú lo puedas conocer físicamente. Le voy a hacer un swatch en la mano para que tú puedas ver cómo es que pigmenta. Y después vamos a ver cómo se comporta en los labios. Después tenemos el tono Velour Nude, que es este que te estoy mostrando. Vamos a ver cómo se comporta en los labios. Vamos con el tono Rose Soft Good, que es este. Sí, sí es este. Vamos a hacer el swatch en la mano para ver cómo es que pigmenta. Y vamos a ver cómo se comporta en los labios. Y por último tenemos el Velvet Wine. No sé cómo se pronuncia, pero bueno, es este que estamos viendo en pantalla. Vamos a ver en el swatch en la mano cómo se comporta. Y vamos a ver en los labios qué tal es que se comporta. Ok, pues bueno, esta es básicamente como nos pudimos dar cuenta cómo se comportó este labial en los labios y en los swatches. Y bueno, ahora sí te van mis conclusiones. En definitiva, es un labial que con una sola pasada cubre perfectamente bien los labios, que eso me gusta, me gusta muchísimo. Otro punto a considerar es que realmente no se mete en las grietas de los labios. Se siente como si prácticamente no trajeras labial de inicio. Al transcurso del tiempo, yo ya tengo un ratito con el labial, sí se siente, yo, lo siento ligeramente resecos los labios. Yo traigo mis labios muy, muy resecos, sobre todo porque estuve manipulándolos, quitando labial, poniendo labial. Yo creo que si me hubiera puesto algo de bálsamo, no lo sentiría así. Pero sí lo siento ligeramente resecos. Lo que te puedo platicar también es que se quitan de una manera súper fácil y súper rápida. No dejan residuos. Y otra de las cosas que te quería yo platicar es la prueba de la transferencia que vamos a estar haciendo en este momento. Como te puedes dar cuenta, estoy inclusive limpiando por aquí mi mano para que tú te puedas dar cuenta que está completamente limpia. Y voy a hacer la prueba de la transferencia en este momento con el famoso beso. Y prácticamente no transfiere absolutamente nada este labial. Debo decirte que si tú tomas algún líquido, se humedece este labial y sí va a transferir. No tengo por aquí un vasito de agua para poder hacer la prueba, pero sí, sí transfiere. Quiero platicarte también que tenemos esta dualidad que Oriflame nos da con estos labiales. Que es que puedas tener un labial de una duración un poco más larga sin dañar tu salud por la cantidad de plomo que pueda tener un labial indeleble. Y que no se te mueva ni por favor en todo el día. ¿Cuáles fueron mis labiales favoritos? Este que traigo puesto que es el Velvet Wine, no sé cómo se pronuncia. Este y el Nude que sería este que es el Velvet Nude. Este que está aquí. Estos dos son mis favoritos de estos cuatro nuevos tonos. El café creo y lo siento muy muy café, pero podría acostumbrarme. El que menos me gustó es el Rosita, que es este que está por aquí, que sería el tono Soft Rose Wood. Este es el que menos me gustó, pero también tiene una cobertura muy muy linda y muy rápida. Entonces, bueno, pues ¿qué más nos dice el fabricante? Que tiene un aplicador de precisión en definitiva. Pude perfectamente como delinear mis labios a la hora de aplicarlo. Eso, bueno, pues nos da una precisión muy muy padre a la hora de ponernos nuestro labial. Y bueno, pues hasta aquí termino esta reseña que ojalá que te haya gustado. Y si es así, te invito a que me regales muchos muchísimos likes. Y por supuesto, no te olvides de compartirlo en tus redes sociales, en Facebook, en Twitter, Whatsapp, Instagram, con tus amigos, tus conocidos. Es un excelente regalo para Navidad, así que lo puedes compartir con hombres y mujeres. Lo puedes compartir también en tus grupos de Whatsapp, en tus grupos de Facebook, porque de esta manera yo me doy a conocer y podemos ir creciendo cada vez más esta pequeña, pero gran, gran familia. También te invito, por supuesto, a que me sigas en mis redes sociales, que te las voy a estar dejando por aquí, porque por ahí estoy subiendo diferente contenido o la continuación de algunas reseñas de estos productos de la familia Oriflame y de algunos otros. Como te decía, hasta aquí termino este video y te mando un beso muy muy grande donde quiera que tú te encuentres y yo te veo muy muy pronto en un siguiente video en este que es tu canal. ¡Hasta pronto!